Es el momento de recibirla de Arnilda Vega Riza. Le damos la bienvenida, Arnilda, a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Arnilda Vega Riza de la Asociación Civil y Conectividad Peruana. Muy amable con la atención. Muy bien, gracias por recibirnos. La estoy escuchando como un poquitito bajo, pero bueno, el motivo precisamente de la entrevista, Arnilda, tiene que ver con que se está celebrando el Día del Migrante Peruano en Argentina. Cuéntenos un poquito, bueno, ¿cómo llevan adelante esta fecha tan particular para ustedes? Mira, en realidad es el Día Internacional del Migrante. El COPE, la ONU, y este es un recibo, durante el periodo de Javier Pérez Díaz se luchó mucho a tener un día para los migrantes que abandonan sus ciudadanos. Razón de eso es que el 4 de diciembre se firma una resolución de la 53-93, en la cual se considera que la ONU, la Organización Nacional Mundial, considera una fecha muy importante para aquel inmigrante que sale de su tierra. Lo que por ahí el peruano lo hace más para sí es porque en ese entonces estuvo el secretario de la organización, Javier Pérez de Cuellar, que es peruano, pero falleció este año. Entonces nosotros los peruanos, tanto los que radicamos acá en Tandil, los que radicamos en la Argentina, para nosotros es una fecha muy importante porque un peruano luchó para poder tener esta fecha reconocida, si bien el 4 de septiembre se celebra el Día del Emigrante, pero no es contar con el reconocimiento que tiene estos 18 de octubre en el Día. Emila, ¿ha cambiado un poco, digamos, esta llegada aquí al país? ¿Cuándo fue? Tengo entendido que después del 95 fue cuando, 94-95, se da la mayor migración de peruanos a la ciudad, al país, perdón. ¿Esto continúa hoy? ¿Cómo están llegando? En el 90, el peruano en realidad venía a estudiar. Eso se fundó como el segundo, en La Plata fue como una nación peruana pequeña, que normalmente se venía a estudiar. Y después ya venían, los peruanos se quedaron, radicaron, se quedaron, hicieron hijos, entonces ya traían a la familia, el padre venía a acompañar al hijo. Fue creciendo. Hasta el 5 para atrás, era una afluencia peruana muy fuerte a la Argentina. Y hace 5 años adelante, como que están nuevamente regresando a su país, o están emigrando a otros países. Por la misma situación económica, si bien había, yo personalmente tengo mi familia, que a mis dos hijas y yo vivimos en Tandil, pero hay otros que tienen los hijos en Perú. Entonces era mandar dinero. Por eso el emigrante, tanto los peruanos como cualquier otro país, hace un beneficio económico a su país, mandar a girar un dinero. Bueno, en ese entonces, póngale que estábamos del 1 al 1, el peruano giraba dinero a Perú. Era un desembolso argentino para un reembolso peruano. Perdón, Amila, ¿y ese dinero? Digamos, ¿cuáles son las tareas, las actividades en las que más se desempeñaron para realizar, bueno, los trabajos? Los peruanos normalmente, si bien hay muchas personas, muchos profesionales que justamente nacieron, nacieron de la universidad, tanto de La Plata como en muchas partes de acá de la provincia, tenemos muchos médicos, son profesionales y las tareas cortas, digamos, tareas terciarias, empleadas domésticas, que es mucha la afluencia de eso, muchos que trabajamos de eso, comercio, acá en Tandil tenemos Pente Azul, que la mayoría son peruanos, de otras nacionalidades, pero la mayoría son peruanos, personas en obras y trabajos, pero normal, la mujer, doméstica y comercio, la mayoría de eso y muchos profesionales, hay muchos profesionales que están en Tandil como en muchas provincias de la Argentina. ¿Líneas generales de los tandilenses, precisamente a, bueno, a la comunidad peruana? La comunidad peruanaca argentina, Tandil, como te vuelvo a decir, es Puente Azul, que es el comercio, tanto en el centro, pero la mayoría está afluenciada en Puente Azul, y muchas empresas domésticas, trabajamos acá en Tandil. Ajá, pero la pregunta mía apuntaba a Nila a saber, bueno, cómo han sido recepcionados, si la gente ha sido empática, gauchita, como sabemos decir, porque, bueno, muchas veces pasa esto, vienen de afuera y se dice que el tandilense es un poco más cerrado. Sí, yo te digo, de una experiencia personal, no tuve mucha, muy buena recepción, pero después, hace 12 años que trabajo con una familia, no me saqué, porque no sé, trabajo con una familia y manos abiertas. Mis hijas, cuando fueron al colegio, ya se estuvieron en la normal, era muy difícil el contacto del tandilense con una, en este caso, bastante peruana. Costó, pero luego echaron raíces y crecieron bien, la verdad. ¿Cómo mantienen hoy también esta identidad? Sabemos que, bueno, ustedes son una comunidad activa, celebraciones, ¿cómo la mantienen en líneas generales? Nosotros dentro de la asociación pasamos de mantener lo cultural, lo social, mantenemos, hacemos nuestras actividades, justamente ahora estamos trabajando para el Bicentenario, que a los últimos 200 años, trabajamos junto con la municipalidad que nos dio la puerta abierta, el doctor Lumi para que, con la señora Marcela de Internacional, que nos apoyan bastante en los momentos que hacemos, los trabajos, en la economía, tratamos de juntarnos en las fechas importantes, una fecha importante, de cespa, pero la pandemia es que se dejó de lado, el día de la madre, que es en mayo, 28 de julio, fiestas patrias, la canción criolla, y hacemos un Perú chiquito, como nosotros, difundimos nuestra música, nuestras canciones, nuestros bailes, y nuestra gastronomía, que es la más rica en estos momentos. Ernilda, vamos a recordar que estamos hablando con Ernilda Vega Riza, perdón, de la colectividad peruana, ¿ustedes tienen alguna sede específica acá en la ciudad de la asociación? Sí, tenemos, en Piedra Buena, tenemos un local, Sumac, que es de un socio de la asociación, nosotros, nos juntamos en ese salón. Salón de la asociación, no, pero sí es, tenemos, bastante activo por ser el, 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 el socio, la colectividad, de la asociación, y ahí nos juntamos y tratamos de, de nuestro Perú chiquito, como lo llamamos, difundir, y para febrero tenemos una fiesta carnaval, que lo hacemos en diferentes quintas, tratamos de tener, si salimos bien de Perú, no queremos perder esas fases, con todo lo que conlleva, con bueno, con malo, y el país que nos da, nos da la sed, agradecidos eternamente, que están con el brazo abierto, la verdad que son personales, con sus altos y bajos, pero la similitud del idioma, es más, más flexible de poder, nosotros, estar más unidos, a los latinos, y aparte, con Argentina, nos une otras cosas, nos une, A ver, Ernilda, a ver, tener que, que agradecerle, por esta comunicación, porque, también, se nos está perdiendo, pero bueno, queríamos saludar, también desde aquí, a toda la colectividad peruana, en Tandil, y bueno, nada, abrazarlos, en esta, en esta celebración, ya tendremos otra oportunidad, para comunicarnos nuevamente, ha sido muy amable, y que tenga buena jornada, muchas gracias, hasta luego, gracias, hasta luego, Ernilda Vega Riza, de la Asociación Civil, Colectividad Peruana de Tandil, bueno, pasó aquí, por informadísimas, por hablar del canal, con alguna dificultad, en la comunicación, pero bueno, están celebrando, el Día del Migrante Peruano, específicamente, aquí, en la Argentina.